Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Walter Norman Howard, quien vivió entre 1883 y 1950, químico de nacionalidad británica, premio Nobel Compartido en Ciencias Químicas de 1937, por sus trabajos sobre los hidratos de carbono y la vitamina C. Walter Norman Howard, nace en Chorley, Lancashire, Inglaterra, marzo 19 de 1883. Fallece en Bart Greene, Worcester, Inglaterra, marzo 19 de 1950. Fue un químico y profesor universitario de nacionalidad británica, galardonado con el premio Nobel de Química del año 1937, por sus trabajos sobre los hidratos de carbono y la vitamina C. Sus primeras investigaciones trataron sobre la estructura de los terpenos, consiguiendo sintetizar el silvestreno en 1912. A partir de 1915, comenzó a investigar la estructura de los hidratos de carbono de los polisacáridos. En 1933, consiguió determinar la estructura química de la vitamina C, denominando ácido ascórbico, al producto sintético que identificó con esta vitamina. En 1937, fue galardonado con el premio Nobel de Química, compartido con Paul Carrer, sobre los hidratos de carbono y la vitamina C. Su principal obra fue la Constitución de Azúcares, de 1929. Dentro de la eponimia, se destaca el crácte lunar Howard. Lleva este nombre en su memoria. Walter Norman Howard, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus aportaciones sobre los hidratos de carbono y la vitamina C, dejó fortalecida a la ciencia química. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Walter Norman Howard, quien vivió entre 1883 y 1950, químico de nacionalidad británica. Premio Nobel Compartido en Ciencias Química, de 1937, por sus trabajos sobre los hidratos de carbono y la vitamina C. Mario Muñoz Cerebalo, Radio Televisión París. Radio Televisión París.